Mi nombre es Arturo de la Fuente, me gradué en el año 2006 en el Colegio Guayamurí, promoción número 7. Estudiado en el Colegio Guayamurí fue sin duda alguna una de las experiencias y vivencias de mayor importancia en mi crecimiento personal y también profesional. Actualmente trabajo en el Fútbol Club Barcelona y soy el encargado de todas las iniciativas comerciales del club en el continente americano. Creo que para mí los tres pilares que hicieron de mi experiencia en el Colegio Guayamurí tan especial son los siguientes. El primero, el deporte o las disciplinas deportivas aplicadas a la educación física. La capacidad de poder elegir una disciplina deportiva en vez de hacer los típicos ejercicios de educación física que son tan aburridos y que continuamos viendo en universidades y en otros colegios en Venezuela y en todas partes del mundo.